Que buena tarde, alegría en el corazón, que buena tarde, para compartir con vos, que buena tarde, la fiesta ya comenzó, que buena tarde, alegría en el corazón, que hay que disfrutar en la vida. Un lunes de overol, le diría yo, dice Nati que según ella tenía dos años de tener ese overol, ese overol lo compró nuevo y ella lo dice para que así, para que no vea como que. Emilio lo compró hace dos años porque era un regalo de Navidad y no sé qué, y ayer que estaba sacando ropa, hago yo, ¿cómo es posible? Emilio, qué buen gusto, Emilio, qué bien Nati, se ve en la vueltita, de todo el mundo está piropiado, oh, dos años después, Emilio. Y todavía me quedó. Bueno, así con ese overol de Nati, estamos arrancando este programazo de lunes, que usted no se puede perder, pero vea, no podemos desaprovechar ni un solo minuto de tiempo. Tenemos una publicación para que vayan, es esta publicación que tenemos por acá, de una acrobacia increíble de los chicos de Nitro Circus. Qué bueno. Que van a estar el próximo sábado en el Estadio Nacional Travis Pastrana. Sí, voy a ir. Muy bien. Voy a ir, saludos, porque voy a ir con Daniel, con Bismarck, con el Mago Max, voy a ir con Oslin. Vamos a ir en pelota, vamos a ir a ver, bueno, en pelota no, vamos a ir en grupo más bien, para que no me confundan. Vamos a ir a disfrutar y ustedes también, si quieren entradas, tienen que ir ya a participar porque se las pueden llevar gratis, cortesía de que buena tarde. Me fascina. Nada más sigan las indicaciones que les están dejando por ahí y recuerden que no se solicita ningún link, ni que envíen datos personales, ni por mensajes privados, ni mucho menos. No, ni les van a pedir plata, ni nada de eso, ¿verdad? O sea, ni pines de nada, ni que abra ningún enlace para que lo tomen muy en cuenta, nada más sigan las instrucciones que están escritas en el post. Estoy viendo, dice, en este post etiquetar a dos amigos y contarnos por qué quieren ganarse las entradas, usted puede decir, porque me encanta la adrenalina y ya en este momento empiecen a participar porque si no me equivoco, hoy tiene que salir el ganador o la ganadora. Ay, sí, es cierto. Es un rapito, es un rapito. Ok. Bueno, hoy mismo me están diciendo. Muchas gracias, Tevita. Y así vamos a empezar el día de hoy con saludos, comentarios a través de las redes sociales. Un beso para todos ustedes y vamos a iniciar el programa con muchísima moda. Y con mucho estilo, ¿verdad? Sí, con mucho estilo y con mucha moda. Vea qué bonito lo que tiene. Vea por acá, Su. Mi hora, gracias. Bienvenida, bienvenida, qué buena tarde. Gracias. Su de mujeres reales que, bueno, el día de hoy viene con muchísimo color, con muchísimo estilo porque ya estamos en el verano y tenemos que tener outfits para todos. Exacto, Nati. Unimos con un tema súper bonito que es outfits y tendencias de verano, pero con doble propósito o doble uso para poderle sacar y maximizar las prendas que tenemos, poderlas usar con muchos outfits. Eso me gusta, eso me gusta. Vamos con el primero entonces, que tenemos ya la modelo lista. Veamos qué linda nuestra primera propuesta. ¿Qué quisimos combinar? Esto es un set que ahí pueden ver en cámara. El set original de él viene con un crop top cruzado de estos que podemos usar y darle varios usos. Quisimos cambiarle y mostrar otra propuesta con una blusita un poquito más formal. Qué lindo. Que vemos que es una blusa color magenta con manguitas abullonadas. ¿Quién le da un toque más formal, Nati? Imagínate que este outfit vos perfectamente puedes usarlo para ir a la oficina. Perfectamente. Y usted le puede poner sandalitos, puede ir a la playa también, puede ir a cenar. Y puedes usarlo. Para ir a la playa porque ve el crop top de él, que es el conjunto original, es con el crop top, ¿verdad? Y puedes usarlo de diversas maneras también, solamente que el set podrías usarlo en la playa, ¿verdad? Además, con ese mismo usted se puede poner en la parte de arriba del vestido de baño. Y te sirve como salida de playa, inclusive, imagínate. Hermosísimo. Y además, como está en el maniquí también, ¿verdad? Que tiene como una parte distinta también en la parte de arriba, ¿cierto? Exacto. También vemos el estampado, que es un estampado muy veraniego, de caras asimétricas, ¿verdad? Que está muy, muy en tendencia ese tipo de colores. Hermosísimo. Palazo, que el palazo nos va a dar mucha soltura, mucha frescura. Como decías vos, hasta inclusive de salida de playa podemos usarlo y andarlo en la parte de arriba del vestido de baño. Que además de eso, bueno, yo les voy a hablar de mis favoritos, porque siempre tengo favoritos, ¿no? Así es, Nati. Y los vestidos con flores son mis favoritos. Y siempre van a ser un acierto durante el verano, esos colores frescos, los tirantes, prendas que podamos darle doble uso. Por ejemplo, vos puedes ponerte esto perfectamente para un día, un sábado, con unas sandalias de cuña, con unas tenis y también puedes usarlo para la playa. Imagínate que linda te verías para la playa, como también una salida de playa perfectamente para ir a almorzar. Amiga, está para venir a trabajar aquí, en serio. Ahora con esto, o sea, bien, 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 yo puedo ponerme esto, para ir a trabajar acá, le agrego un fajón y zapatitos cuñas como lo que ando y listísimo. Y se ve súper lindo. Así como está la modelo. Exactamente, vemos esta otra segunda propuesta, que veamos ese tipo de entero, que son telas muy ligeras, que siempre nos van a beneficiar montones. Podemos transpirar tranquilas, vean qué chiva que se ve ese entero, que es súper playero. Pero lo que hicimos agregar, las tenis, las jaques de mezclilla y ve cómo se realiza el outfit. Cambia completamente y puedes usarlo en la ciudad. Esa es la idea, que sean prendas que podamos usar en la playa o un día de verano, pero también en la ciudad. Y a ese mismo, usted luego tiene una reunión o lo que sea, le agregan unos tacones cuña, lo que sea, y está lisa también para ir a una cena en la noche, ir con los amigos chill. La verdad es que está muy, pero muy funcional. Exacto, súper funcional. El color también. Todo lo que son los colores ahora, tipo el celeste, el baby blue, todos esos colores van a estar muy en tendencia. Y las florecitas, como hablábamos, ver el tipo de florcita que es chiquitita, entonces siempre, siempre para el verano van a ser un acierto. Esa está muy chida, como la está diciendo, porque es short también, entonces asemeja que es vestido, pero es shortcito. Es súper cómoda, puedes tener bastante movilidad, agacharte, lo que sea, y andas con un shortcito. Oiga, no es uno preocupado por esos vientos malevolos, ¿verdad? Claro, claro, que hacen desastres. Yo sabía que yo decía, esos vientos malevolos, ya me van a hacer una jugada en el parqueo. Pero vean, les voy a mostrar también un ganador que tengo por acá. Hablemos de estos conjuntos, ¿no? Esos sets son súper favorecedores, Nati. Todo lo que podamos conseguir de sets, ya sea shortcito o falda, vos puedes usar esa misma falda con una camisera de mezclilla, una camisera blanca o una blusa básica blanca o cualquier otro color que le vaya y súper bien. Entonces, le sacas provecho. Esa es la idea, que podamos maximizar las prendas y utilizarlas varias veces. Ve el crop top también, que si vos quisieras ponerle un shortcito blanco, un short de mezclilla, te va súper bien. Exacto, y que luego se puede súper combinar, digamos, la náhuac con una blusita tal vez blanca, lisa, y se pueden ir combinando bien, bien, bien. Así es, así es. Pues ve esta otra propuesta también muy linda, es un vestido de manta, qué más característico para el verano que la manta, ¿verdad? Que es súper fresquita, es una tela muy ligera, vean qué linda así para la playa, se ve preciosa. Y también, si vos quisieras agregarle tenis y una jacket de mezclilla, perfecto, y te vas un sábado a hacer tus al mall, a una reunión, a un café con las amigas. Los accesorios también, Nati, son muy importantes. Por ejemplo, ahorita quisimos mostrar con un sombrero, perdón, y vean qué lindo porque es justo para la playa, ¿verdad? Qué lindo, sí, hermosísimo para evitar el sol, además de eso no es muy pesado, ¿verdad? Exacto. Que nos vaya a dar como calor en la cabeza y siempre bien decorado con las sandalias y absolutamente todo. Recuerden que todo lo que ustedes están viendo lo pueden encontrar en la página de Mujeres Reales, ahí los pueden encontrar en Facebook e Instagram, y también ahí tienen el número de teléfonos. Ustedes quieren emprender este año también y quieren vender desde su casa, recuerden que lo pueden hacer, ahí está Sue y todo su equipo para atendernos y ayudarles montones también. Sue, yo quiero hablar un poco de las salidas de baño. Esas, mira, son, esos son cardigans, pero son sumamente útiles también porque vean qué lindo, yo quise agregarle ahí un body, vean qué lindo, lo usas con un jeans y ya, le estás sacando provecho a esa prenda. Como si vos andas un vestido de baño de color verde o naranja y le pones la salida de playa, es una prenda que es súper funcional. Bueno, a mí esto me gusta mucho porque, a ver, es bien fresquito, ¿verdad? La salida, el cardigan y funciona como salida de playa y también como cardigan bien, bien, bien. Exactamente, esa es la idea, esa es la propuesta de hoy, para que las chicas en casa se atrevan y puedan sacar provecho a sus prendas. Qué lindo, qué lindo que sea el verano y está hermosísimo también este enterizo. Ve qué lindo este entero, este entero, bueno, yo quisimos hacer la propuesta un poquito más formal, con zapato alto, sin embargo, con sandalita baja para un matrimonio en la playa, Nati, y te queda espectacular. Todo lo que son los estampados de palmeras, de hojas, están súper en tendencia también para el verano, siempre los vamos a ver, siempre van a hacer un acierto. Se vuelve a lo mismo, ¿verdad? Es tipo palazo, flojito, son telas ligeras, busquemos siempre la comodidad, las prendas que nos hagan sentirnos cómodas y que también nos dejen mostrar nuestro propio estilo, que eso es muy importante, ¿verdad? Y finalmente voy a, venga para acá, porque eso está hermosísimo, este que anda usted está hermosísimo, ¿verdad? Este es parte también de la colección. Así es, es parte de la colección, entonces ya ustedes saben que mujeres reales pueden conseguir todo esto para cuando quieran emprender. También hay una dinámica muy linda, Nati, que estamos obsequiando todos los emprendedores allá en casita, si quieren empezar su propio negocio, con solo que nos puedan comentar en un post que vamos a poner en redes sociales, se ganan la membresía y pueden iniciar su propio negocio. Y entran directamente a activar código mayorista con todos los beneficios que tenemos. Ahí lo tienen hermosísimo, bueno, tanto su como las modelos que nos trajo el día de hoy con este montón de propuestas tan bonitas para que ustedes simplemente se dejen llevar por las flores, por los colores, por las salidas de baño y disfruten de este verano tan hermoso, este montón de colores que nos da este, pues el lugar en donde vivimos, ¿verdad? Para poderlos utilizar y demás y maximizarlos como el día de hoy estamos aprendiendo con su. Exacto, esa era la propuesta, ¿verdad? Pues ahí lo tienen, muchísimas gracias, Su, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos con Gillo que tiene información importantísima. Se viene la temporada de conciertos y más de uno por ahí ya está alistándose porque va a disfrutar, por ejemplo, de canciones como esa que está sonando por ahí del señor Don Omar, así como Evie Queen. Es como recordar esos tiempos cuando íbamos a este tipo de bailes y a escuchar esta música que hasta el día de hoy sigue siendo muy popular, ya son clásicos. Bueno, se viene por ahí el Urban Fest en su segunda edición, así como lo están viendo y va a ser en el Estadio Nacional. Don Omar, Evie Queen, ustedes van a poder ir a disfrutar, Ryan Castro, de todas esas canciones, van a poder bailar y, por supuesto, disfrutar de este super show. Además de que, como vieron, van a haber artistas también y DJs nacionales. Y bueno, por ahí ustedes pueden conseguir ya sus entradas en publicitickets.com Para que no se queden sin su entrada, recuerden publicitickets.com Esto va a ser el 2 de marzo en el Estadio Nacional. El Urban Fest con Evie Queen, también Don Omar y Ryan Castro, así como otros artistas. ¿Cuánto me da allí yo? Me pongo el pelo así como Evie Queen para ir a este concierto. Uy, qué bueno, verá. Y me pongo exactamente las mismas extensiones que anda Evie Queen en este concierto. Tenemos que ir para recordar nuestros años de BM Latino, ¿qué le parece? Qué lindo, qué lindo. Vamos, entonces, ya saben, a buscar ya las entradas Y recuerden estar muy, pero muy atentos también a las redes sociales de Qué Buena Tarde Porque tenemos sorpresas para todos ustedes. ¡Buenísimo, buenísimo! Para todos los que nos apasiona viajar, conocer y demás, hoy en Pasaporte en Mano tenemos una invitada muy, pero muy especial. Diana, bienvenida a Qué Buena Tarde. Bueno, el día de hoy tenemos muchísimas cosas por acá y bueno, vamos a ir explicando un poquitito de todo lo que tenemos, ¿sí? Sí, claro. Nosotros somos una tienda enfocada para viajeros, para los que nos encanta viajar, para los que nos encanta visitar países, inclusive para los que les gusta este... Andar de aventuras en Costa Rica. Exactamente. Tenemos mapas raspables, que son los del mundo, de Costa Rica, portapasaportes por acá, puede ser para un pasaporte, para dos, para tres, para cuatro. Como este, que este es este individual, ¿verdad? Ese es individual, exactamente. Este es individual y está en mi color preferido, que es color rojo. Y además, con este color es muy poco probable que usted se le vaya a extraviar el pasaporte en el aeropuerto. Porque ¿cuántas veces está uno en el aeropuerto y está uno, mi pasaporte, hasta que lo encuentra? Usted tiene mi pasaporte. Está en una ingasa preguntadera todo el rato, ¿verdad? La ventaja de estos artículos es que usted encuentra las cosas y las tiene a mano. Exactamente. Ahí las va a tener súper fácil. Ahora, si usted está viajando en familia y lleva un grupo de amigos o va con un montón de gente, este es el que les va a servir, porque aquí básicamente usted puede acomodar todos los pasaportes, puede ir acomodando absolutamente todo y además se encargan a una persona que sea el que se encargue, digamos... A mí, a mí, a mí. Que no lo pierda. No, yo no lo pondría a usted. Pero es que cuando van conmigo, soy yo la que me encargo. Ajá, mejor. Sí, pero no sé, bueno, no sé si podría, entre Gillo y Choche, podría Gillo. Pásenme en sus pasaportes todos. Ay, qué susto, ¿verdad? Otros artículos que tenemos son las gorras, todas son alusivas a Costa Rica, con el mapa colorido, con el mapa en blanco, las letras, el pura vida. Y uno de los productos más vendidos últimamente es la famosa mochila de viaje. Mochila viajera y hasta le vamos a brindar un espacio porque es muy famosa en Instagram y en TikTok, ¿verdad? Es un éxito, es un éxito. Este tiene de 35 a 40 litros. Ok. Pasa como maleta de mano. Ok. Entonces usted la puede poner debajo del asiento o la puede poner encima del asiento, donde van las maletas. Este, de las ventajas principales que tiene, es, bueno, tiene muchísimos compartimentos. Aquí tiene para la botella. Ok. La puede poner acá. Una de las mayores ventajas que tiene es que se abre como maleta. Entonces, cuando a uno lo paran en el aeropuerto y empieza a sonar la máquina, es más fácil encontrar las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. Entonces, usted puede sacar las cosas que andan buscando y tiene una capacidad muchísimo más grande. Otro detalle es que los zapatos los podemos poner aparte. Ah, muy bien. Muy bien. Para todos aquellos que se encanta andar viajando ligero. Ahora, importante. Si usted anda este, no puede andar el carry-on, ¿verdad? Depende de la aerolínea. Ok. Este entra como artículo personal. Ok. Este es el bolsito que usted anda normalmente. Ok, ok, ok. Ahí está, para que lo puedan tomar en cuenta. Y si lleva el carry-on, entonces puede llevar este y puede llevar el carry-on. Ok. Además de esto, ¿tiene cargador, Vi? Tiene una extensión USB. Ok. Entonces, eso, el detalle es que acá tiene el cablecito. Ah, muy bien. Entonces, normalmente podemos meter una batería aquí y usted anda la batería cargando y pega su cable del teléfono a este lado. Ah, muy bien. Entonces, es mucho más fácil. No anda tantas cosas en las bolsas y en el bolso de mano y así. Bueno, de hecho, supongo que en la página de ustedes pueden ver algún video, un tutorial donde ya ingresaron toda la ropa. En Instagram tenemos varios videos de los colores disponibles. Tenemos cerca de nueve colores normalmente. Algunos se los van agotando más rápidos que otros. Tenemos todos los compartimentos. Este de acá. Este, la explicación de cada uno. Ok. Cómo podemos viajar más ligero que tiene acá el de la compu. Nosotros lo que hicimos fue meter la tablet. Ok. Entonces, si damos una explicación más detallada, también tiene soporte de pecho. Muy bien. Tiene aquí un antirrobo. Y nada más para finalizar, Elena. Vamos a ir rápidamente a los mapas que tenemos aquí, ¿verdad? Porque estos mapas son de Costa Rica y también del mundo. Y lo más bonito es que usted puede ir, y yo le estaba contando hoy, Elena, yo tengo uno. Y usted puede ir raspando. Cuando precisamente hoy estaba raspando Tanzania, que me faltaba ahí de raspar, pero básicamente usted puede ir haciéndolo. Este, que es el más detallado que me estabas contando. Este es el más detallado que tenemos. Ajá. Déjalo por ahí, déjalo por ahí, déjalo por ahí. Este. Ajá. Entonces, puede raspar las banderas y puede raspar los países también. Ajá. Déjelo ahí, déjelo que editó. Eso, muy bien. Ahí mi compañero se encarga de poderlo mostrar. Y además de eso, bueno, tenemos como este que tengo por acá, ¿verdad? Que viene con todas las partes. Este es de Costa Rica. De Costa Rica. Entonces, aquí usted puede ir marcando San José, Limón, todo lo que va haciendo. Y este, otro que hay por allá donde usted va marcando si ya comió casado, gallo, pintos, si ya fue a corcovado. Este de 100 cosas por hacer en Costa Rica, también tenemos de 100 cataratas. De parques nacionales. Entonces, la idea de nosotros es decirle a la gente pasee. Excelente. Pasee y hacerlo de una manera interactiva también. Pues ahí tienen en pantalla redes sociales, información para que los puedan buscar en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si a usted se les hizo interesante, pues contáctelos porque hacen envíos absolutamente a todo el paestillo. A las afueras del estudio, aquí en el parqueo de Sutiletica, tenemos ya todo preparado, Nati. ¿Por qué? Porque después de la pausa usted no se puede perder esto que trajo por acá, Vinicius. Es una parte de uno de los Transformers que le va a ayudar al medio ambiente que estamos haciendo acá en el parqueo en esta tarde hermosa. Pues bueno, no se pierdan tan solo unos minutitos, unos cuantos minutos y ya venimos con más del mejor programa de las tardes. ¡Qué buena tarde! Mi amigo Vinicius, ya no es suficiente el set que hemos preparado nosotros acá. Que por cierto, nuestro set es este ecológico, ¿verdad? No sé si sabías, ¿verdad? Para que también se sienta todavía más cómodo, ¿no? Tuvimos que venir acá hasta el parqueo en esta hermosa tarde donde está pegando este viento riquísimo. Y es porque tenemos una razón. Tenemos acá un artefacto que nos va a ayudar muchísimo en lo que es el compostaje. Y Vinicius quiso traerlo para que la gente lo conociera. Vinicius, cuéntelo un poquito a la gente. Empecemos primero porque tiene esto por acá, un pedazo de bicicleta. Es una bicicompostera, claro. Una bicicompostera, oiga, papá. Yo no sé en qué años se inventó la bicicleta de la rueda, no sé, hace unos, no sé, 10 mil años tal vez. La compostera puede tener unos 40 años de haberse existido, ¿verdad? Ok. Pero y lo que es la bicicompostera yo creo que estamos empezando en este, a partir del 2024 tal vez. El éxito es que ustedes siempre están apoyando en que tal vez esta bicicleta iba a terminar ahí. Eso, era un pedazo de tarra, ya no servía, la rescatamos. Igual este material era ya inservible. Ajá. Todo, todo realmente. El 90% de esta estructura era pues lo que la gente puede considerar ya desecho, era el residuo, algo que no iban a aprovechar. Y yo dije, bueno, si esto que por sí tiene una gran capacidad, esta le caben 150 kilogramos por semana de residuos orgánicos. Ajá. Ya darle vuelta a una compostera de 150 kilogramos a mano. Pues hay que ser muy fuerte ya como para poder darle la mano. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué no le adaptamos como si fuera una bicicleta? Y esto, un niño de primer grado de una escuela. Suavecítico, suavecítico, dijo mi papá. Suavecítico. Cualquier, digamos, no sé, centro educativo, en un parque para que las personas lleguen, depositen sus residuos orgánicos, le den unos cinco minutitos de ejercicio al aire libre. Sí, qué buena idea. Y al mismo tiempo ayuden al planeta a ser compostable. Sí, sí, pues bueno, vea, ahí está el mecanismo que ustedes han creado. Es bastante bueno y además de que utilizan todo lo que son estas piezas que, como les decía, probablemente terminaban en una chatarrera, no se utilizaban. Exacto, ya la bicicleta ya creció chiquita. Es más, yo creo que incluso la apuesta o la invitación que lanzamos hoy es, yo sé que hay muchas... ¿Qué pasó? Hay muchas comunidades, hay muchas casas donde, no sé, ya el chiquito creció, ya la bicicleta quedó por ahí tirada. Sí, eso, pero eso es bueno. Entonces ya la bicicleta se convierte en un problema, entonces hay que ir a botarla, juntémonos. También va para atrás, ¿verdad? Va para atrás, correcto. Ah, muy bien. Tiene de reversa. Vinicio, bueno, aquí ya vimos entonces el sistema que está bastante original. Es súper sencillo, sí, sí. Y lo que dices, realmente es el hecho de que ustedes están buscando estas ideas para que la gente... Comunidades. Lo tenga cerca de ellos. Parios organizados, municipalidades, decimos, ok, la podemos armar y no tengo una bicicleta, tengo, no sé, un timón de barco y pues hagámoslo con un timón de barco, con una lancha, no sé. En fin, hay muchos materiales que se pueden aprovechar, rescatar y hacer el compostaje más fácil y conveniente. Qué lindo se va a ver aquí una lancha, ya la visualicé, qué lindo realmente, Vinicio. Y le ponemos a usted también un sombrero así como de pirata, qué lindo se va a ver todo esto. Qué lindo se va a ver. Pero bueno, lo importante aquí, Vinicio, es que aparte que el sistema está muy original y aparte que estamos utilizando estas piezas, es lo que está aquí concentrado y lo que nos va a servir. Ya lo que hemos visto, digamos, tiene esta, pues, esa está más fácil porque tiene cuatro puertas, por acá tiene una, por acá se echa. Ok, ¿aquí hay ahorita algo? Ahora está vacía. Está vacía, pero normalmente lo que hay es el compostaje, ¿verdad? Y toda la cosa. Exacto. A ver aquí. Entonces, por ahí se echa. Pero esto fue hecho por ustedes, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ustedes tienen todo el equipo, la mano, la inteligencia, todo para hacerlo y ayudarle a las comodidades, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a ver, hacerlo un poquito para adelante. Ahí está, bueno, ahí, aquí, digamos, aquí, pero nada más para explicarle a la gente, aquí igual, aquí, Vinicio, ¿cuáles son los tipos de residuos que la gente va a usar aquí en las comodidades? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Un tarrito como estos que nosotros también, pues, proporcionamos. Ajá. Va a ser como donde en la casa vamos a tener todo ahí acumulándose durante el día, al final del día, sacamos el tarrito, aquí va a caer el agua de ese tarrito, lo descartamos, va el tarrito entero para la compostera y hay aditivos, ¿verdad? El material seco, estos que nos ayudan a darle más porosidad, que es como un tipo de madera chipeada. Ajá. Ese que es el acerrín comprimido, el que tenés en la mano. Este que está por aquí es el acerrín comprimido, exactamente. Este otro que está enriquecido con microorganismos, con granza, que es como bacterias para ayudar a que el proceso de compostaje se haga más rápido y con menos malos olores. Entonces, básicamente es como una mezcla, ¿verdad? Ya los hemos visto a lo largo de este tiempo, material seco, material que ayude a que el proceso se haga más rápido y obviamente lo que no pueden faltar son los residuos orgánicos. Las municipalidades están apoyando y usted está dando muchas veces estos programas con los equipos, realmente es para la gente que se anote, que se anote. Porque realmente no es que se dice, ay, quién sabe cuánto nos va a salir a hacer todo esto y realmente hay comunidades donde ya las están apoyando para que más bien se las dan para que lo puedan hacer. Exactamente, porque en Costa Rica ya tenemos una ley que obliga a cualquier persona, pública, privada, grande, pequeña, a que genere residuos, a que evite generarlos. Genial. Entonces, de ahí es que esta ley ya está desde hace muchos años y hay programas municipales en los cuales no solo lo orgánico, sino también lo inorgánico, pero en este caso estamos hablando de lo orgánico. Si la comunidad se organiza, si la institución se organiza y si hay un programa municipal dentro de su territorio, pues soluciones como esta se pueden implementar perfectamente. Y ustedes les dan toda la asesoría. Y estamos ahí muy pendientes de que pedaleen a 20 kilómetros por hora, porque si van a más de eso, entonces se puede estrellar la bicicleta, algo puede pasar. Buenísimo. Vinicio, entonces la información para que la gente diga, hola Vinicio, escuché que buena tarde, quiero ver si en mi comunidad hay cerca un programa para inscribirme. Nuestras redes sociales, si tienen alguna comunidad organizada, si tienen algún tipo de negocio también donde aplique, si nos empiezan a seguir y si nos empiezan a comentar esta publicación. Este territorio también es un producto nuevo que estamos implementando en este 2024. Lo rifamos, es muy conveniente, ¿verdad?, para tener en casa, porque aquí se ponen los orgánicos y como ya vimos, va para la compostera y el agua queda por ahí. Buenísimo. Descarta, así que también nos sigue por ahí. Adiós. Y empieza a llegar la gente, qué bonito, a nuestra comunidad. Ya está activando el compostaje. Ya empieza a llegar. Viajazo, muchísimas gracias, de verdad. Y ya lo saben que nada más buscar en 360 Soluciones en las redes sociales. Y nosotros seguimos con más de que buena tarde. Aquí ya estoy lista y preparada y vamos a continuar con el tema, porque Mariela, el día de hoy nos trae un emprendimiento muy, pero muy bonito para traer soluciones. Oftálmicas y también dentes de sol, ¿verdad?, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, muchas gracias. Bienvenida aquí, buena tarde. Gracias nuevamente. Hablemos todo lo que tenemos por acá, porque veo cosas bellísimas y preciosas. Bueno, lo que tenemos acá realmente es algo que va más allá del reciclaje, se llama supra reciclaje. Y lo que hacemos es recolectar tapitas, que normalmente tienen un solo uso, que abrimos una botella y ya la tapa deja de tener función y las convertimos en gafas. En gafas hermosísimas, porque no son gafas cualquiera, ¿verdad? Vienen con diferentes colores, con estilos, con matices. ¿Y estos vienen generados porque así los crean ustedes? Son los colores de las tapitas. Nosotros no utilizamos ningún tipo de colorante adicional, sino que hacemos las mezclas de los colores de las tapas que separamos. Y cada vez que hacemos una gafa, cada gafa es única. Aunque tenga la misma combinación de colores, nunca sale una exactamente igual a la otra. Y por tanto, pues cada una es única e irrepetible. Lo que más me gusta es eso, ¿verdad? Que básicamente todas tienen diferentes estilos de, ¿cómo podemos? Pintas, ¿verdad? De colores. Exacto. Como por ejemplo, esta verde que tengo acá, que tiene varias pintas como negritas y verdes y por todo lado. Y esto básicamente es un color que toma y llega a ejecutarse porque la tapa lo da así. Exactamente. Ahí hay una combinación de tapas entre negras y verdes en cierta cantidad de cada uno de los colores para manejar siempre más o menos una misma relación de color. Pero como te decía, nunca va a haber una exactamente igual que la otra. Si ves esta, por ejemplo, es también verde y veamos las patillas. Son distintas. Son distintas. Ok, ya va como un color parecido, pero sí básicamente los matices o cómo va a quedar distribuido el color, pues va a ser total y completamente distinto, lo cual se ve hermosísimo. Y entonces usted va a tener siempre unas gafas diferentes. Únicas. Otra cosa que es muy importante, cada una de estas gafas equivale a 20 tapitos menos de plástico que está llegando al mar. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros hace la conciencia de que puede empezar a hacer cosas diferentes, empezar a utilizar cosas diferentes y pues entonces estamos siempre a la moda, siempre protegiendo nuestros ojos o para ponerle la prescripción que necesitamos, pero con una gafa que no se va a convertir en un desecho nunca porque de hecho tenemos una garantía que es la garantía circular, en donde todos los embajadores de la marca Amaran pueden devolver sus gafas para que vuelvan a ser procesadas y a cambio siempre van a estar recibiendo descuentos en las nuevas que van a adquirir. Ay, muy bien. Yo la estuche, yo la estuche. Chivísima. Ya lo vamos a ver en este momento. Y además de eso, este, Mari, yo le quería preguntar, le pueden hacer oftálmicos también, ¿verdad? Sí, correcto. Y digamos, ¿cómo sería el oftálmico? Realmente lo que nosotros le damos a la persona es este que sería el aro, ¿verdad? Y en las ópticas normalmente, pues... Ya le agregan este... Ellos son los que le hacen, después de tener la persona la prueba de la vista, pues entonces ellos son los que le montan la vista con la prescripción oftalmológica que cada persona necesita. De hecho, se puede hacer no solo en el lente transparente que utilizamos cuando estamos en casa o en interiores, sino también a las gafas de sol, utilizan un lente oscuro al que le ponen prescripción y la persona puede, por ejemplo, manejar a la hora del día que necesita prescripción, pero con sus ojos protegidos de los rayos. En pantalla tienen redes sociales y muchísima información. Si ustedes quieren buscarlos, para que también ustedes puedan obtener toda la información, ¿están ubicados en algún lugar en específico? Nosotros somos de Heredia, pero manejamos la tienda virtual principalmente y sí estamos localizados en algunos puntos de venta en el este y en el oeste. Ahí nos preguntan y nosotros los ubicamos. Eso nos gusta. En redes sociales, ahí los pueden ubicar perfectamente para que entonces ustedes ahí puedan tener sus gafas total y completamente reciclables y ayudando al medio ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos con Gillo, que tiene información deliciosísima. Vea, esto no lo voy a... Esto, vea, todavía no está la mención, pero quiero contarles algo, vea. Yo tengo... Voy a cumplir 38 años. ¡Muey! ¡Qué viejo! Vea, por lo menos hace 30 años, me acuerdo, yo tenía 8 años cuando mis papás iban al súper a hacer las compras y todo eso. Este era mi premio. Esta sí, pero esta presentación, y le voy a decir que esta, en serio, ha sido la golosina favorita de su servidor Gillo Alfaro. Leche condensada en este, la lechera, hecha 100% con leche de vaca, tiene la cremosidad, sabor y consistencia perfecta para darle a su día ese momento dulce que ustedes merecen. Por eso tienen estas excelentes presentaciones. Por ejemplo, ese que está viendo ustedes por ahí es el que llaman el squeeze o golosina. Y además por ahí que también está esta presentación que, como le digo, esta era mi premio cuando yo era pequeñito. Esta es la golosina. Esta, esta es la golosina, esta es la golosina, exactamente. Es más, Gillo, ¿dónde estaba yo hoy cuando me llamó en la mañana? Estaba... Cuando ustedes estaban grabando el podcast, ¿dónde estaba yo? Ordeñando la vaca para hacer la leche. Estaba en el supermercado. ¡Ay, es cierto! Y que, yo es más, cuando usted me llamó en el pasillo que yo estaba, estaba enfrente, exactamente, de las golosinas. Estas, estas son. Y dije, voy a llevarle una a Gillo porque yo sé en realidad lo que las ama. Mis golosinas favoritas. Si no, no lo diría. Esta, pero esta, 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 esta era la que me llevaban. Esa es la presentación de Gillo. Y obviamente está esta presentación. Esa es la mía. Para hacer las recetas, para que Nati por ahí se sienta a ver tele. Cuando quieras, un premio delicioso. Aparte, por ahí siempre ha sido un éxito que traen por aquí estas recetas para que usted las pueda realizar. Así que ya lo saben, para que usted endulce su día con la leche condensada, la lechera de Nestlé. Por favor, producción, yo me he portado muy bien este Mendeirita. Sí, se la voy a regalar. Vamos con Nati. Yo se la regalo, Gillo. Yo se la voy a regalar en este momento. Y pongan muchísima atención porque me encuentro aquí con mis amigas, con Joana, con Andri, con Nati. De Ambrosía Estética. Porque, en serio, ayer Nati me estaba ya acordando exactamente de esta maravilla que tiene instalada Andri por acá. Bienvenida a Que Buena Tarde. Gracias, Nati, por la invitación. A ustedes, los seguidores de Que Buena Tarde, les traemos la solución para todos los gorditos que subieron este diciembre. Cierto, eso es cierto. Y yo les voy a decir ahorita cómo fue que yo la utilicé. Pero básicamente yo la estuve utilizando en diciembre y es un éxito total. ¿Para qué funciona? Bueno, este tratamiento que ustedes están viendo en este momento es para quitar grasa, ¿ok? Si usted tiene grasa en cualquier parte de su cuerpo, pues este es el tratamiento indicado para usted. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quita, Nati? Por experiencia. Vea, es que no sé si, bueno, de ahí no se va a ver mucho, pero resulta que aquí tenía como una subidita, no sé. Una bolsita. Una bolsita que se me había hecho, se me había marcado y en serio, gente, que no había nada que me la pudiera quitar. Y yo utilicé el cool shape. Lo utilicé solamente dos veces. Y se lo juro, se lo juro que se me eliminó total y completamente. Usted salió diciendo, muchas gracias. No, en serio que sí, se lo juro. Oye, yo ayer estaba diciendo, tengo que volver, ahorita que tengo un poquito más de chance para volver a hacerme más tratamiento, pero estoy viendo que André tiene uno que yo no he utilizado. Bueno, André tiene el de papada. Esto es una ventaja bastante importante. Podemos trabajar varias zonas a la vez. Si usted tiene, por ejemplo, en brazos grasita y en abdomen, podemos trabajar las dos zonas a la vez. O en la papada, que también nos incomoda muchísimo. Ok. Pero yo quiero que pongamos atención aquí, porque básicamente, Nati, ¿cuánto menos cero estamos aquí? Estaba menos cinco grados. Ok. Y podemos trabajar hasta menos diez grados. Vea, por ejemplo, esta zona que ya está congelada. ¿Qué es lo que trabaja este tratamiento? El frío. O sea, por medio del frío vamos a trabajar directamente la célula grasa. ¿Y qué es lo que vamos a notar? Paulatinamente, aproximadamente en quince días, que va bajando ese bulto o esa gradita, como la experiencia de Natalia, que le bajó ese abdomen bajo. En serio. Inmediatamente. Dos veces la usé nada más. Si fueron, digamos, seguidas, porque tienen que ver como sesión con sesión, ¿verdad? Pero básicamente, cuando ustedes vayan a hacerse la valoración, ahí les van a crear ya como todo el plan para que ustedes puedan ir y todo el asunto, ¿verdad? Sí. De hecho, eso requiere valoración porque no todos pueden realizarse el tratamiento. Aparte, también, si usted es una persona que se ha hecho tratamientos quirúrgicos o tiene flacidez, las mamás que ya han tenido bebés, hay que verificar si tienes flacidez y grasa. Entonces, si tienes flacidez y grasa, hay que hacer un tratamiento combinado. Por ejemplo, la Indiva, que a ti te encanta para celulitis, nosotros lo combinamos con este. Vea, tienen que usar la Indiva también. Un día vamos a hablar solamente de la Indiva, todo un programa. Vea, en serio. Yo les puedo asegurar que la Indiva es como las mejores cosas de la vida, pero básicamente, si ustedes para este verano, ustedes quieren lucir un cuerpo espectacular y ustedes quieren ir a la playa y quieren bajar, pero así rápido, pues evidentemente, pues sí tienen que hacer ejercicios, comer bien y muchas cosas más, pero hay soluciones muy, pero muy rápidas como las que les puede ofrecer Ambrosía Estética que están ubicados en... En el Mall San Pedro y en Momentum Escazú. Muy importante lo que dijo Nata, todo tratamiento de estética requiere valoración y que también tengan una buena alimentación y ejercicio. Entonces, todo esto es combinación, porque si quieres buenos hábitos o un buen cuerpo, tienes que tener todo este juicio, pues... Exactamente, toda la combinación perfecta para que todo pueda resultar. Ahora, también para finalizar, para todos los seguidores de Que Buena Tarde, vamos a tener el 50% de descuento en la sesión. Ok. Así que todos los que están viendo el programa pueden escribirnos a las redes sociales de Ambrosía o escribirnos al WhatsApp y van a tener un bono del 50% por sesión. Ahí lo tienen en pantalla, el WhatsApp y redes sociales para que ustedes los puedan seguir en este momento, pues si quieren mucho más información, ahí lo pueden seguir. Recuerden que están ubicados en el Mall San Pedro y también en Momentum, en Escazú. Y ahí en Momentum nos podemos encontrar en cualquier momento porque me hago las uñas también. Ok. Nata y chiquillas, muchísimas gracias. Mañana les llego, ¿verdad? Mañana para la contractura. Para la contractura, muchas gracias. Continuamos con más. Vamos a ir a una pequeña pausa en este momento, pero vean lo que ya tenemos preparado para todos ustedes. Muchísima diversión porque tenemos teléfono, chocho. Rosalinda, bienvenida. Hola, hola, también habrá todos los demás. ¿Quién? Ahí está, albirilla. Bueno, es que se me vino todo el mundo. Todo esto lo vamos a ver después de la pausa en el mejor programa de las tardes. ¡Qué buena! Buena tarde. Entonces, no se preocupe, yo ahorita digo... Yo iba a hacer... ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, mamá! ¡No, no, 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 no. Hoy está más chocho que nunca porque tenemos a Gillo, tenemos a Doce, ¿no? Bienvenido. Además, tiene algo que anunciar, ¿verdad? Sí, sí, sí. El baboso de Beto Marín está en el Teatro Arlequín en la obra Divinos Enredos, viernes a las 8, sábado a las 8 y domingo a las 5 de la tarde. Ok, está. Para que lo vayan a ver, entonces, bienvenido también, elbirilla, mi amor. ¡Oh! Elbirilla también tiene algo que anunciar, ¿verdad? Sí, estoy en el teatro, la máscara con la obra que se llama Hay que casar a Elbirilla. No me han logrado casar. ¿Por qué no hacemos una que se llame Hay que casar a Gillo? Hay que casar a Gillo porque estamos igual. ¿Por qué no están en la misma obra los dos? Además de eso, Rosalinda. Buenas, Mati, ¿cómo me le va? Qué lindo estar aquí. Y les cuento que el domingo se estrena Campanita en el escenario, ahí en el Teatro de Gustavo Pelaez. ¡Qué chiva! Para que no se lo vayan a perder. Para toda la familia. Hermosísimo. Y además, Kim Rivera, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Tenemos shows también? Sí, viene el concierto el 15 de febrero con Scats. También para los que quieran clases de batería, tengo cupo abierto. Y voy a estar poniendo que necesito cantante para mi nueva banda que se llama Indiana, que nos dejó el cantante anterior. Entonces, estaré haciendo audiciones. ¡Ay, muy bien! Ahí están. Entonces, chicos, pónganse todos los tapones de los oídos. Se ponen también este... Sí, ni poco que los tapones de otra cosa. Exacto. Lo especifico bien porque usted sí se podría poner el tapón, digamos, diferente. Y además de eso, se ponen los audífonos en los oídos. Sí, sí, sí. ¿Ok? Ahí voy. Bajadero. Voy con la primera. Gillo, ponga atención. A ver. No es que odie. Ajá. Ya suelte. Ya. No es que odie. No es que odie. ¿Qué? Brilla. No es el coche. ¿Ah? No es el coche. No es el coche. No es el... No, no. No es el cocorte. ¿Qué? No es el cocorte. No es el coche. No es el coche. No es el coche. ¿Ok? ¡Vamos, equipo! Muy bien, chicos. Van malísimo. ¿Vamos bien? No. Los lunes es... Exacto. Eso fue lo que yo he oído. los lunes. 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 Los lunes es... No es lunes. Hoy es lunes. No es lunes. ¡Nadie! No. No es lo lunes. Lo lunes. Lo lunes. No, es lunes Ay Dios Está rudo Está rudo Vamos equipo Vamos Gillo Que soy Exacto Un payaso Que Que Soy Soy Que soy Vamos Vamos Ok No Entendí Nada No Entendí Nada No Entendí Nada No Entendí No Entendí Nada Vamos Bien Vamos Bien Ay no No Que terrible Vamos equipo Vamos Que terrible No Dime una vez Vayao Ya nada más Alérgico Alérgico Vamos Vamos Ateno ¿Ah? Ateno ¿Qué? Vamos Ateno No Entendí Aquí Aquí Esto Soy No sé No sé Lo entendí Aquí Esto Estoy Aquí Estoy Aquí Aquí Estoy Estoy Aquí estoy Aquí Estoy ¿Qué ganamos? Ganaron nada ¿Cómo no ganamos nada? No ganamos nada Yo creo que hicimos un récord ¿Puedes leer la primera frase, por favor? No es el corte, esta está buena Muy bien Bien, 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 equipo Bien, bien, bien ¿No es así? ¿Cuál es? No es que odie Bueno Usted nos cumple A mí me decían No es el corte No es el co-co-co-corte No me hace miedo que me lapeo Pero yo bueno, también me da igual No sé La que sigue Siguiente No es lunes Ah, bien, equipo, esa sí la pegamos Esa sí la pegamos Ahí está mi familia a decirles que no Los lunes es ¿Cómo es? Los lunes es No se puede acomodar Pero pegamos el lunes Sí, pegaron el lunes Los lunes es ¿Ok? Ah, no, el no ¿La tercera? No entendí nada Esa estaba fácil, entonces no Yo, él me dijo a mí ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Esa es alérgico Esa es alérgica Y yo se lo dije ¿Esa cuál era? ¿Esa cuál era? Es que no entendí nada Pero no vaya a decir si no entendí nada ¿Eso? Era que soy ¿Qué? Pero papito ¿Qué soy? Natalia Ya no sea majadero Usted es lo que es un majadero Hay que echarlo Hay que tener culpa La puerta Aquí estoy Esta sí está fácil, don Zenón Sí Porque yo le dije hasta así, vea Alérgico Chu Alérgico Sí, pero le parecía un conejo hablando ¿Qué le pasa? No, no, no ¿Cómo es que hablaba, Zenón? ¿Cómo es que hablaba? ¿Cómo hace, Jillo? Ah, sí ¿Cómo hace? ¿Qué le voy a entender? Todo el mundo me dice lo mismo Es que, Jillo, hace así Ah ¿No se entiende? Alérgico No, no se entiende nada, Jillo Un aplauso para ustedes, chicos Que todos les hablaron más Lo que tienen que hacer Recuerden buscarlos en el queatro Y también el concierto Que tienen con Scott Vamos a ir a una pausa Y ya venimos con más Del mejor programa de las tardes ¡Qué buena tarde! ¡Qué buena, buena tarde! Las familias comparten todo A veces hasta la gripe Pero también pueden compartir El poder de Big en un masaje Para aliviar la congestión nasal La tos Y dolores musculares Big Vaporub Alivio en dos minutos Y hasta por ocho horas También encuentra Big Vita Pirenden T Alivio y confort Para los síntomas de la gripe Este 27 de enero A las 7 de la noche El estadio nacional Se llenará De las acrobacias Más increíbles En un show único Nitro Circus En su gira del 20 aniversario Con la presencia Del legendario piloto Travis Pastrana Y grandes acrobacias De pilotos internacionales Entradas a la venta En www.pastline.com Te invitan Este lunes en Más que Noticias Nos vamos para Palmares Para conocer el hogar De las más de mil chinas De Palmares Nos iremos hasta San Ramón Porque ahí uno de los vecinos Más longeos Nos recibe Para compartirnos Su historia de vida A sus 107 años de edad Y si usted anda buscando Hacer ejercicios Este año Y además No tiene mucho presupuesto Entonces pesele atención A este reportaje Porque son cursos gratuitos En Escazú Todo esto y más Este lunes En Más que Noticias Dice mi amigo Esteban Que él trae unos ejercicios Muy sencillos Para que puedan hacer En la casa ¿Sí o no? Exactamente Traemos una rutina Bastante cortita Buenísimo Buenas ¿Cómo le va? Qué bueno Traemos una rutina Bien cortita Para la gente Que tiene poco tiempo Para entrenar Entonces Y que quieren moverse En la casa Empezar a moverse Que es lo importante ¿Qué van a ocupar De entrada Esteban Para el pokeo Que aquí tienen Este matsito Pero no necesitan Muchas cosas Para hacer ejercicio De entrada Lo que ocupamos Son ganas De entrada Son las que más cuestan Por eso hay que superarlas ¿Verdad? Pero bueno Vamos a sacarlas Y también vamos a decirle A la gente Cuáles son entonces Los primeros ejercicios Ok Los primeros ejercicios Que tenemos para hoy Bueno Lo primero que vamos a buscar Es calentar Ok Entonces vamos a empezar Con jumping jacks Normales Aquí Figo nos va a ayudar Vamos a trabajar Los 30 segundos 30 segundos Jumping jacks Esto lo que nos va a ayudar Es para el calentamiento En entrar en calor ¿Verdad? Esto es fácil Gente vamos Vamos Esto es fácil Esto es fácil Esto solo ganas Y luego vamos a llevar Manos al frente Ajá Y vamos a llevar Las rodillas A las palmas de las manos Ok Otros 30 segundos Si eso Sencillo Para entrar en calor Pero efectivo Efectivo Pero efectivo Ahora si Entramos en calor 3 minutos de eso Alternando 30 segundos 30 segundos Ok Y entramos A un workout Bastante sencillo Vamos a trabajar 10 minutos Para los que les cuesta Arrancar En 10 minutos Ponemos a correr El tiempo Y vamos a buscar Hacer la mayor cantidad De rondas Que podamos completar En el tiempo Es una serie de ejercicios Una serie de ejercicios Que vamos a ver ¿Cuáles serían? El primero Vamos con medios burpees Entonces vamos a ir a una plancha Al piso Nos ponemos de pie Y hacemos un pequeño salto Ok Ese es medio burpee Medio burpee Porque nos estamos llevando El pecho al piso Llevamos extendidos Nos ponemos de pie Y un salto cortito Si le digo una cosa Después de ese calentamiento Hacer esto Vayan ustedes Que ya empiezan Ya, ya, ya suda uno A sentir Que están haciendo ejercicio Y lo importante es que Pues obviamente Pongan el cuerpo Ahí en actividad Exacto Vamos a hacer 10 de estos Ok Luego lo que vamos a hacer Son sentadillas Con salto Una pequeña sentadilla Y un salto No tiene que ser muy alto Apenas despegar los pies del piso Ok Ahí vamos a sentir las piernas Como están trabajando Los glúteos Y es importante La caída La posición ¿Verdad? Porque no queremos a nadie Lesionado en la casa No queremos bajar Controlado Pero eso está bien Está bastante bien Ajá Súper Luego vamos a Vamos a ir al piso Vamos a hacer lagartijas Como se conocen comúnmente O push-ups Vamos a hacer lagartija Cuando voy arriba Toco el hombro contrario Bajo de nuevo Toco el otro hombro Y vamos a hacer 5 de cada lado Básicamente La idea La idea de estos ejercicios Es Hacerlos todos En un circuito En un circuito Correcto Descansar Y volver a Abacarlos Exacto Hacer la mayor cantidad De vueltas Del circuito En 10 minutos Ok Cuando sacan los 10 minutos A donde quede Y descanso Está fuerte Está fuerte Está muy fuerte ¿Cuál es el que sigue? Ahora sí Esteban El que sigue Vamos con desplantes Hacia atrás Para activar un poquito Lo que son los glúteos Vamos alternando Pierna derecha Pierna izquierda Ok Vamos con 10 de cada lado Igual Todos son 10 Para que no se pierdan Igual La gente tiene que también Pues medir Si tiene alguna lesión O algo especial Pues obviamente Y adaptarlo a las capacidades Y demás De todo lo que estamos haciendo Vamos de 10 en 10 De 10 en 10 Todos de 10 en 10 Ok Esta también También 10 de cada lado Bastante efectiva Lo que me gusta es que Si ustedes notan En ningún momento Hemos estado utilizando Ningún tipo de Sobre todo estamos iniciando En el ejercicio Digamos Sí, sí Exactamente Ok Y para terminar Vamos a ir al piso Y vamos a trabajar Un poquito de abdomen Vamos a tirar plantas De los pies juntos